Manteniendo como si en medio Si No tanto, pero si pasan de 60 ¿Sabes que de 80? De 70 Mira si solamente con ese de 45 Si ese pasa completo y se ve bien Sin tantos movimientos eso va a tener La gente principalmente a ustedes A la gente le encanta ver todo eso en la tienda por fuera A la gente le encanta que me dieron para comprar Es que a veces da como ansiedad Ya estamos llegando a Flagler Street Aquí estamos La famosa Flagler Street Quítalo ahí Que te lo pongo todo Que te lo pongo todo Que te lo pongo todo